La verdad, eso fue el día martes en horas de la noche, siendo aproximadamente las 10 y cuarto de la noche, me dirigí, llegué de viaje, llegué a mi casa, verifiqué que las cosas estuvieran efectivamente, si estaban, procedí a salir nuevamente de mi casa, me demoraría una hora para haber llegado. Cuando volví, no encontré mis pertenencias, ya encontré mi casa revolcada, con mis cosas hurtadas, algo que me llamó la atención fue que cuando en el momento que yo salí encontré a dos personas ahí afuera, que las tengo plenamente identificadas, y pues ya me di cuenta que ya había sido hurtada, que ya había sido robada, que ya no encontraba nada, algo que me parece injusto de que esa persona esté identificada, ya la tenga reseñada, que es la que hurta no solamente a mí, sino a muchas personas, y siga delincuento en la calle como si nada, y para él no hay ley, para él no hay justicia, y para él, o sea, no hacen nada, no dicen nada. Aparte de eso, tenemos que vivir los vecinos con esa zozobra, con ese miedo de acostarnos a dormir, porque el delincuente se la pasa para arriba, para abajo, en altas horas de la madrugada, haciendo de las suyas, y aquí nadie denuncia, no dicen nada, porque les da miedo, porque simplemente es la persona que se hace ver en el barrio con cuchillo, hurtando y haciendo, y como puedes ver, esta parte del caño se presta para esos hurtos, porque le falta iluminación, porque falta de pronto más unión de parte de los vecinos, y nadie se dio cuenta de nada, o sea, hicieron lo que hicieron, y fueron dos personas que las tengo identificadas, ayer en horas de la noche, hice la denuncia en la fiscalía, ya puse el conocimiento de quiénes iban sido, y pues estoy a la espera de que me den una respuesta, a ver qué paso a seguir voy a dar. ¿Exactamente qué le hurtaron? Exactamente me hurtaron, exactamente me hurtaron un televisor, un equipo de sonido, plátano efectivo, la tablet, celular, mercado, y todas mis pertenencias, y mis cosas personales. ¿Cuándo usted llegó a su casa, en qué condiciones la encuentra, y pues si habían personas cercanas al alrededor, que hubieran podido haber visto, o le hubieran podido haber informado el momento del hurto? La verdad no, en ese momento cuando yo llegué, me dirigí a mi casa, miré que todo estaba en orden, como había dejado, como me había viajado, había dejado todo en orden, cuando llegué, pues ya no estaba como yo había dejado, ya en ese momento de volver, salir y regresar, ya encontré, pues de que ya no estaba lo que yo había dejado, lo que yo había revisado, y como yo había dejado las cosas. ¿Y es usted que su bolso también fue encontrado en la parte del patio? Mi bolso fue encontrado en el lavadero, con todas mis cosas hacia afuera, o sea, revolcado, porque ya se habían hurtado lo que más encontraron de valor. ¿Qué le han dicho las autoridades frente a este caso, ya al usted manifestar que la persona, pues, ha realizado varios hurtos en el sector? La verdad, ese mismo día, llamé al cuadrante, fue imposible que ellos me contestaran, por otra tercera persona, intentó en varias ocasiones, pero ellos llegaron a atenderme en el caso a las 4 de la mañana. Cuando ellos llegaron, yo les manifesté dónde estaban mis cosas, porque estaba 100% segura dónde estaban mis cosas, que entraran, verificaran, hicieran un allanamiento, porque ahí estaban. Ellos me dijeron que no se podía hacer nada, pero minutos antes de que eso pasara, de que yo estuviera sana, de que me estaban hurtando mis cosas, yo pasé y miré a los delincuentes hablando con ellos, con los patrulleros, algo que después de todo me llama la atención y digo, bueno, ellos qué estaban haciendo, por qué lo estaban haciendo, qué estaban planeando, o qué hay ahí detrás de eso, porque se supone que si ellos son autoridad, están en todo el derecho de por lo menos hacer algo, buscarlos algo, pero en ese momento la persona no se encontraba en la casa, ya no, o sea, no, no se puede hacer nada y simplemente, como quien dice, una más víctima y ya, o sea, ni siquiera se dirigieron a decirme, venga, ponga la denuncia o haga algo, eso lo hice porque, por mis propios medios, porque lo averigüé, porque quise denunciar y porque no quiero que esto siga pasando y porque necesito más unión, o sea, que la gente se una más y que no sea permitida y que vean las cosas como si, como si nada pasara. ¿Usted está dando a entender que los uniformados estarían involucrados en los hurtos o estarían siendo cómplices de estos hurtos que se están presentando en este sector? Pues no lo puedo afirmar, pero sí le llama a uno la atención porque si ellos son autoridad y están en todo el derecho de hacer su trabajo bien, pues no me dieron como las herramientas o no me dijeron nada, simplemente como que no se puede hacer nada, ya eso fue a las cuatro de la mañana y el hurto se presentó a las doce, pero, ¿se presentó a las doce? Sí, claro, se presentó, pero es que yo los estuve llamando y en ningún momento, o sea, me contestaron ni nada. ¿Y a esa hora no había nadie más en la vivienda? No, en ese momento no había nadie más en la vivienda, de hecho vivo sola. ¿Cuánto tiempo tardó usted, por favor? Una hora, una hora exageradamente. ¿Qué le manifestaron los policías una vez llegan a hacer el reconocimiento y la inspección del hurto que se había registrado? Ellos me dijeron que ya lo tenían plenamente identificado, que ya sabían quiénes eran, que ellos ya estaban reseñados por muchos vecinos, porque no he sido yo solamente la víctima, sino han sido varios vecinos los que han sido víctimas de estos delincuentes y que pues eso ya se encargaría a la justicia de definir qué iba a pasar con ellos. ¿Ustedes sospechan de una persona que hace pocos días salió de la cárcel y tiene medida domiciliaria? Sí, claro, esa persona tiene domiciliaria y para él no hay ley, para él no hay nada, porque más sin embargo sigue en las calles delinquiendo y haciendo de las suyas. Y no solo yo, o sea, no solo he sido yo víctima, sino hemos sido víctimas muchos vecinos en la cuadra, aparte de eso de que nadie puede pasar después de las seis de la tarde por la inseguridad que se presenta en el barrio. Y por el miedo de pronto de uno ser hurtado, pues uno se guarda y se asciende a salir, a hacer sus diligencias porque teme a que vaya a ser otra víctima más. ¿Ustedes no han oficiado directamente como comunidad, pues los que no están de acuerdo con estas irregularidades que se están presentando en el sector, a la administración municipal, a la personería, a las entidades correspondientes? La verdad no hemos tenido como esa intención, pero ya visto de que esto está pasando y que esto se está presentando consecutivamente, pues sí, ya lo hemos hablado y lo vamos a hacer porque la verdad estamos en ese desacuerdo y no vamos a seguir permitiendo que esto pase porque ya fuimos tres víctimas en el mismo barrio, en la misma cuadra y ya no se puede seguir permitiendo eso.